¡Ey! ¿Qué pasa chicos? Soy Lona, vamos a continuar la ruta pacífica ¿A qué me estoy pensando? Un día de estos, pues jugar la genocida Geno... Genocida, se llama así La ruta en la que tienes que matar a Tokiski, pero es que luego pienso En matar a Papyrus como... ¡No quiero! ¿Vale? No me da la gana, pero bueno, no vamos a pensar en eso Vamos a pensar en la ruta pacífica, que es lo que estamos haciendo ahora Y por cierto, Sans ha desaparecido ¿Veis ahí un letrero a la izquierda que pone ¡Salí a comer! Vale, pues Sans ¡Ande tan metido! Vamos a continuar, no sé dónde se habrá metido Pero bueno, a ver, aquí yo no quería comprar nada Es que encima creo que tengo un montón de comida, ¿no? Sí, sí, porque me compré un montón de estar fetos Como si dame eso Ay, te voy a pasar por ahí, espérate Aquí pues no es por dónde he venido, ¿no? Entrada número 6 Algor preguntó a todos los de fuera de la ciudad Por monstruos que hayan caído Ajá Sus cuerpos vienen hoy Aún están comatosos Y pronto se convertirán en polvo Lo que pasaría si les inyecto determinación Joder, con la determinación, tío Si sus armas persisten tras su muerte Entonces La libertad podría estar más cerca de lo que creemos Ah, claro, llena de determinación Para que Para que Para que las armas luego no quieran irse O algo así A ver, no sé si estoy en buen sitio Vale, voy a ir para atrás Me da a mí que me he saltado algo, ¿eh? Me da a mí Yo no quiero saber todo de este juego Por eso estoy pensando en hacer la genocida Pero es que no me sale de ahí Esto estaba ahí Hay una nota en el suelo No es del todo elegible Ascensor Pérdida de energía La puerta del centro Eso es todo lo que has podido leer Ah, vale Entonces la puerta no va, ¿no? Sala del generador Ajá Y aquí Vale, pues estaba yendo por buen sitio Esta planta la puedo regar Tampoco se cae Ah, que falsa Pues nada Lo que cuenta esa intención, ¿no? Digo yo No sé Bueno, vamos a seguir Me da a mí que voy a tener que encender Los testos de energía o algo Me parece un tipo de camilla para operaciones Uh, esto da muy mal rollo Está pegajosa ¡Ugh! Que asco Moco Un chicle Sangre seca Entra número 9 Las cosas no van bien Espera He leído la 6 Y ahora voy directo a la 9 Y la 7 Y la 8 Me las he saltado Ninguno de los cuerpos Si ha vuelto polvo Así que no puedo conseguir las almas Oh Les digo a las familias Que les devolvería el polvo Para los funerales Ay, que marro Yo no La gente ha empezado a preguntarme ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hago? Pues diré la verdad ¿Me he saltado algo? Este Este es el 6 Pues, pero a mí no entender Tío Si del 6 pasó al 9 O alguien no sabe contar O no sé Tipo de camilla Tapeajosa Eso también A ver Qué marro yo Tío Seguro que me sale algún zombi o algo Abre ese grifo A ver ese grifo A ver si Ah, qué asco El blanco Ay, fantasmita Ay, no ¿Qué es eso? Oh, qué asco No sé qué se acerca No sale ni nombre What the fuck No tiene nombre entonces Eh Sin información disponible Aquí es un virus Ay Ay Ay, que me quieren infectar Ay, ya me he desocupado Ay, pero cuidado Hostias ¿Me puedo ir? No, no me puedo ir Eh Eh Mejor tengo que luchar Pero es que si mato Luego me matan a mí, ¿no? Eh Teléfono Sacas tu teléfono Oyes voces a través del auricular Lol Ven a divertirte Creo que es lo único que no querría Ay Vale, lo único que tengo que hacer es esto Ay, 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 ay Pero no vino nadie Memory hatch Vale, ya sabemos el nombre Ay, ¿qué hago? Si me viene, a lo mejor me pachurran, tío A lo mejor debería curarme Espérate, espérate, espérate Luna come algo Aunque sea Esto Debe estar fey Tus peces se han rellenado Sé uno de nosotros Ven a divertirte Es una quedada de verdad Uh, que guay Que pasada, ¿no? Uh, uh Ah, pero no vale Uhhh Pero no vino nadie No, si ya Hace mucho daño, ¿eh? Bueno, pues me uno Me niego Me da muy buen rollo Estarás con nosotros en breve Joder, madre ¡Que muero! Pero no vino nadie O sea, te se da de actuar Creo que tengo que rechazarlo, ¿no? Joder Lom Lorem Sum Dom Ya no sé ni qué coño dicen ¿En qué idioma hablan estos? Joder Esto es difícil, ¿eh? Pero no vino nadie Pues me niego Oh, vale Soy uno de nosotros No, no, no quiero A ver No quiero aquí A ver ¡Ay! La luna Tienes que ir donde no hay nada Vale Parece que ya no le importa ¡Ah! Bien, me voy ¡Me voy! ¡Adiós! Viros Cosas raras O no sé qué sois Estima no me dan nada de dinero Ay, me han dejado algo ¡No hay una llave roja! ¡Sí! La tomas y la pones en tu llavero Vale Aquí no hay nada más No sé si comer No hay para guardar ¡Ay! ¿Qué es esto? Hay una nota en el suelo Uno es de todo elegible Sumidero Dentro Esto es lo que has podido leer Ah, porque tenía que... Vale ¿Y esto qué es? ¡Click! La llave roja encaja perfectamente en la ranura Qué casualidad, ¿no? Parece un ojo Como que me pestañea El torro rojo se ha activado Pues muy bien Me voy Ahora solamente se habrá abierto la otra puerta Y en la otra puerta Pues... Yo qué sé Estará otro interruptor Para abrirla de en medio Estas cosas suelen ser así ¿Solo se ha activado uno? ¿Qué dices? Voy a guardar Y no me han dado nada de dinero encima Quiero comprar No tiene suficiente oro Ay, que está pobre Si me hubieran dado dinero A ver, tenía que pasar por el otro lado Aquí está el 7 La 12 Esto no va por orden, eh Aquí me queréis hacer un lío No ocurre nada No sé qué hacer Simplemente seguir inyectándolo todo Con determinación ¿Quieres que te inyecte mi determinación? Eso suena muy mal, eh Quiero que esto funcione Yo no Me voy a arrochete Entrada número 3 Sí Uno de los cuerpos ha abierto los ojos Vamos que hay zombies, ¿no? O algo así ¿Tengo comida de perros? Pues sí Pues no tengo comida para perros Me sabe mal Esta planta todavía es... Es falsa, eh Hay muchas plantas Alguna tiene algo que ver Ay, que voy a guardar Espérate Eh, vale Guardamos Yo creo que esto va para largo, eh Entrada número 14 Todos los caídos Han despertado Están caminando y hablando Como si no hubiese pasado nada Pensaba que eran casos perdidos Ajó, lo que les ha inyectado Les ha salvado Yo qué sé El reloj está roto Pues no puedo saber qué hora es Vaya mierda el reloj Entonces Es una cama No, sí, ya Hay una que está como esta Hay algo bajo las sábanas Sí Seguro que me ha encontrado alguien Pero sí Ay, no Una llave Es una llave amarilla La pones en tu llavero Vale Luego aquí hay una cama Que está como Destapada Te tumbas Uy, sí A lo mejor si me recupero, ¿no? No, ni no No, ni no No, ni no Me he recuperado Pues sí Ah, ja, ja, ja Si es que dormir Dicen que hace bien Y es verdad Espera, que voy a guardar Otra vez Vale Bajo o voy Creo que voy a bajar Ay, ¿pa' dónde? Entrada número 15 Parece que la investigación Es un callejón sin salida Pero al menos hemos conseguido Un final feliz He devuelto a Asgore Tanto las almas Como recipiente También he llamado A todas las familias Para decirles Que todos siguen con vida Mañana mandaré A todo el mundo De vuelta a casa Con una carita sonriente Bueno, pues no ha salido Todo tan mal, ¿no? 16 No, 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 no Y ya está Me ha gustado esa entrada Rápida y sencilla Sí, sen... Madre mía Me voy a perder ¿Qué cojones? ¿Para dónde me estoy yendo? Espérate, espérate Espérate Me voy a... No, me voy a perder A ver, aquí Ay, yo no sé Si mal pensar de esto ¿Qué cojones? Hay una cosa muy larga Moviéndose de un lado Para otro Pum, pim, pum Creo que tiene hasta música Dios mío Cómo camino Creo que es una ducha Y así como me hace Lo que se mueve más rápido ¡Ah, qué asco! ¡Mira cómo se mueve! ¡Mira cómo se mueve! ¡Ay, ahora me vendría bien el cuchillo! Pues bueno, lo tengo La llave verde Me he quedado súper guante poca ahora Con esa cosa En serio Sí, me he pensado mucho ¿Vale? No sé, hoy no debo tener yo la mente Para farolillos Entrada número 11 Bueno, vamos para atrás Metatón no me habla Desde que se ha lanzado al estrellato Salvo para preguntarme ¿Cuándo acabaré su cuerpo? Prometemos que si termino su cuerpo No me necesitará Y no volvemos a ser amigos Nunca más Por no mencionar Que no dejo de sudar Cada vez que trabajo en ello Ay, hijo Pues si quiere un cuerpecillo ¿Por qué le vas a hacer tú? Aquí hay algo Hay mucho vapor, eh Hay mucho asco Interruptor Lo pulsas Me da a mí Que va a activar los ventiladores Ahí sí Muy bien Vale, otro bicho Ay, tú eres bueno, ¿no? Me da que no Ay Vale, para el ventilador Para el ventilador Ay 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 Es que no puedo salir Si no puedo hacer nada Ay 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 Me pillo Me pillo Me pillo Ay Ay Me ha pillado Amalgama Y si lo veo al revés es Amalgama Pues vale No me lleva eso a nada Pero bueno ¿Qué hago contigo? Te llamo Te ignoro Juego Acaricio Yo creo que son como Son como perritos, ¿no? Si ven la parte de abajo Negra Creo que Puede ser que sea un animal Voy a llamarle primero Llama Llama Amalgama Flota hacia ti Mientras suma Un extraño líquido De un orificio Oh Qué orificio, tío Ay Que aquete Ay Que me va a escupir Ay Qué cierto Son setas Ay Flota hacia ti Buscando cariño Y ahora es cuando yo le acaricio Acaricia esa amalgama Convulsiona rápidamente Luego se calma Está como Ay 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 Silencio sobre tu regazo Por un momento Se ha dormido De repente Salta rápidamente Comienza a escalar las paredes Como loca Ay Dios Otra vez no Uy 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 Ya me ha hecho pupa Ay Dejame Golpear la pared con sus garras Porque alguien quiere jugar, ¿no? Lanzas tu alma al extremo de la habitación La amalgama te la trae de vuelta Argullosa Mucho Repites el proceso varias veces La amalgama parece cansada Pues en su cuerpo amor Fue rezumante sobre ti Había leído repugnante Yo sé que soy repugnante Me cago en Ah 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 La luna se tracione Bien Se retuerce Afectuosamente ¿Y ahora qué hago? La llamo otra vez Y la ignoro Te puedo oír La acaricio otra vez Para que se duerma, ¿no? La acaricio Comienza a gogotear Entrando en un nivel 1 De felicidad Vale Creo que debería ignorarlo Porque se está excitando demasiado ¿Eh? Y esto no puede Ay No puede ser Las convulsiones se intensifican A ver si va a explotar La voy a ignorar, ¿eh? Intentas apartar la mirada Pero parece estar allá Donde mires Vale No la no es la respuesta Uy Uy, vale, bien Amalgamas se intensifican Madre mía Pero tranquilízate Voy a jugar un poco más con ella Acaricio Acaricio más Acaricia es con decisión La amalgama parece satisfecha ¿Veis como eran gatitos abajo? Hay gatitos Ay, qué mono Endogenia está contenta Pero no se llama Amalgama Está contenta Entonces ya me dejas irme, ¿no? ¿Por qué no me dan dinero? Yo voy a comprar cosas para comer ¿De qué te crees que sobrevivo yo? No me hagan una llavecilla Ni nada ¿Hol? ¿Qué cachis? Calavera No sé qué cojones es Más timo Me están timando por todas partes Huele a limones dulces No, huele a timo Aquí huele a timo Y no timo de League of Legends A ver Ay, Dios Qué cosa más fea eres Por favor Limón No te puedo lamer ¿Qué hago? ¿Talareo? ¿Qué tal? ¿O le llamo? ¿O le...? No abrazar Presionar ¿Talarear? ¿Llorar? A ver, los limones Voy a talarear ¿Talarear es una canción familiar? El cuerpo de Limón Brave tiembla Bienvenido a mi infierno especial ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! Me cago en la leche ¡No! Voy a tener que volver a matar al... Al perrillo ese ¡Jones! ¡Caquete! Hostia, voy a tener que volver a ver esa manguera ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! Se ha guardado aquí Dios, qué suerte tengo Vale No hay más manguera Y no tenemos que volver a ver A... A chuchetes O a los gatitos Es que no sé qué jones eras Igual ¡Oh! Menos mal que se ha guardado Vale Luna, concentracione Por Dios Es que mira En vez de seguir por ahí Voy para abajo A ver qué hay aquí Vale Ahí puedo meter la llave amarilla Que la tengo ¡Clic! La llave amarilla encaja perfectamente En la ranura A ver qué hay aquí Hay una nota en el suelo No es desde ya Bajo Sábanas Eso es todo lo que has podido leer Vale Te da como una pista Donde está la llave Esta Como ya la encontré Hay un puñado de cintas VHS La mayoría parece que son dibujos ¡Ay! Que recuerdo Yo también tengo un montón de cintas Todavía no VHS De dibujos Hay un puñado de cintas Que sí Están ordenadas Feméticamente Salvo por un par de ellas ¿Pegajosas? Que todo es pegajoso ¡Qué asco! Número 4 Está investigando a los humanos Para ver si encuentro Información sobre sus almas He acabado echando un ojo Alrededor del castillo Encontré unas cintas raras No creo que algo Las haya visto No creo que le va ¡Uy! Que tiene esas cintas Eres tú matando a alguien En reproductor Has hablado de algunas cintas Parecen etiquetadas Con un orden en particular ¡Veruna! ¡Oh! Sí La una Vale Prepar palomitas Pss Corre y despierta ¿Qué pasa? Cariño Uy cariño Ay que es una porno ¿Qué haces con esa videocámara? ¡Ay Dios! Que van a grabar intimidades Quiero ver tu reacción Gori Amor ¿Cuál es mi vegetal favorito? Como diga zanahoria ¡Me cago en! ¡No! 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 La zanahoria ¡No! 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 Mi vegetal favorito Menos mal que he hecho Que no ¡Ay Dios! Edamami ¿Lo pillas? No Ah el edamami Vale ya Vuelve a la cama Cariño Se te va la olla No no Todavía no Jijiji Uy ese jijiji Si fuese un perro ¿De qué raza sería? ¿Qué preguntas son estas? ¿Puedo quitar la cinta? Esto es muy raro No lo sé Tienes lo que raza de perro serías Pues sería Una mamirania Creo que quiere decir un pomerania O algo así ¿No? Todo va con mami Se ve que estás emocionada Por tener este niño Aquí ya volvíamos a algo Porque ya sabes Si sigues haciendo chistes Como esos El día menos pensado Te dejo Acabarás siendo Una mamiria Antima Bueno Me voy por la cama Ey Vamos Tori Ese chiste era bueno Ah Esto es Estoriel y Asgol Ahí Teniendo conversaciones Picandonas Lo sé Solo estaba tomándote el pelo Buenas noches cariño Buenas noches cielo Oh cielos Creo que está muy oscuro Para que se vea el vídeo Pues si No habéis accedido la luna A ver Yo quiero ver el vídeo 2 Tío Esto es como La vida de De Asgol Y Toriel ¿No? Interesante Vale Luna ¿Estás listo? Luna ¿Yo? ¿Eh? ¿Cuándo me han grabado? ¿Estoy escuchando pajaritos? Pon tu cara espeluznante ¡Ah! Jijiji Oh Espera La tapa de la lente Estaba puesta ¿Qué? ¿No la vas a volver a hacer? Venga Deja a tomarme el pelo Jaja Oye ¿Qué ha sido eso? Dame un marrollo ¿Eh? Porque hay una cinta Aquí Mía Y alguien Esto es muy raro Cinta 3 ¡Ay Dios! Buenas lunas Sonría a la cámara Ja Estabas tepillado He dejado la tapa puesta ¡Aposta! Ahora estás sonriendo Porque sí Jijiji ¿Qué? Oh Sí Lo recuerdo Cuando entramos a hacer tarta de caramelo Para papá ¿No? La receta decía que teníamos que usar mantequilla Pero por error pusimos flamenquillas dentro ¿What the fuck? ¿Es una flamenquilla? Sí Sí Esas flores lo hicieron enfermar mucho Me sentí muy mal conmigo mismo Mamá Se te gustó mucho Debí de haber hecho como tú Y reírme De todas formas ¿Qué es lo que tienes en mente? Que apague la cámara Vale Ay no No, no Lo digo en serio Me está dando muy mal rollo Ahí la cuatro Oh Esta idea no me gusta Luna ¿Pero quién me habla? ¿Qué? No soy Los chicos grandes no lloran Sí Tienes razón No Nunca dudaría de ti Luna Nunca Sí Tenemos que ser fuertes Liberaremos a todos Voy a por las flores No sé qué decir En serio Luna ¿Puedes oírme? Queremos que te despiertes Luna Mantén tu determinación ¿Es el Sans? No puedes rendirte Es el futuro de los humanos Y los monstruos Luna Por favor Despierta Ya no me gusta este plan ¿Qué plan? ¿Yo? ¿Yo? No Te dije Te dije Que nunca dudaría de ti Seis ¿Verdad? Tenemos que conseguir seis Y lo haremos juntos ¿No? Acabo de 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 ¿Qué tal? Lo Lo ¿En serio? Me queda súper rayada Ahora con lo que ha pasado ¿Eh? Hostias Huele a limones dulces Otra vez Venga, a ver Antes le talaré Y... ¿Qué pasó si le talaré? Como que empezó a hacer así, ¿no? Y si hago flexiones Y grito Voy a llorar Gritas tan alto como puedes Pero no vino nadie Bienvenido a mi infierno especial Que sí, que era un pesado, macho Le talaré algo Me voy a ver para hacer recordar algo He sentido esto antes Vale Vale, bien, bien, bien Podría ser Vale, ¿podría ser este la dios? Pues sí Que asco, tío Que asco Vale, vamos a leer esto de aquí ¿Máquina de extracción de Determinación? Esto tiene que ser una máquina de extrar Ahora ha estado inactiva Creo, ¿eh? No lo sé Es que DT Ya mirad, ¿tú qué es? No me decís nueve La familia sigue llamando Para preguntarme Cuando vuelven a casa ¿Qué se supone que debo decir? Ya ni siquiera respondo al teléfono ¿Lol? Es un frigorífico Está vacío Menos mal Me dice que el cuerpo Si me cago Encima no Porque hay que ir al baño Pero bueno Parece que no tiene muestras de algún tipo Hostia, qué más rollo Número 20 Algo me ha dejado cinco mensajes hoy Ese Ese frigorífico se ha movido Se mueve Cuatro sobre toda la gente Que está enfadada Y uno sobre esta teterita Que he encontrado Y que se parece a mí Gracias, Asgore Nada de nada, ¿eh? Joder Es un frigorífico No, no está vacío Se mueve Que no está Que no está vacío Buen día Me están tomando el pelo, ¿eh? Número 21 Ahora paso todo el día en el vertedero Es mi elemento Ahí tiene que haber algo Lo tengo que mostrar a algún tipo Ajá Y aquí que hay Ahora está vacío Ay, qué tal Qué frío Ay, qué es esta música tan rara Amalgama otra Creo que es un cómico Así que me voy a reír Ahora voy a contar un chiste A lo mejor le gusta reír Si yo que sí Conta un chiste Conta un chiste malo sobre la nieve Su presión empieza a cambiar Jaja Lo recuerdo Te ríes una y otra vez Tan gracioso que no paras Se te saltan las lágrimas ¿Qué? Que no lo has hecho Que no lo has hecho Que no he hecho el qué ¿Qué? Todo el chiste Yo que sé Yo que sé No sé qué decir Lo he bajado antes Lo he bajado antes Ahí también he bajado Pues eso no me queda Volver donde la cama Como está mi vidita Va a echarme una siesta Por si acaso No para abajo No para abajo ¿Dónde está la camita mía? Espérate que primero guardo A ver si en la cama Me viene alguien Y me pachurro A ver Ahí no se puede dormir Yo voy a dormirme aquí Parece una cama cómoda Te tumba Allí Tin ton tin Y ya está Vida recuperada Yuhuu Vale A ver Vuelvo a guardar Por si las flys Es que no me he cido Estos juegos Tienes que estar guardando Todo el rato LOL Ay no Pejito Pejito mágico ¿Quién es? El más guapo De este mundo Por cierto Siempre decía Que Frisk Es una chica Pero es un chico Entonces lo siento Por esa equivocación Entrada número 7 Necesitamos un recipiente Para albergar Las armas De los monstruos Llegado el momento Después de todo Un monstruo No puede absorber Las armas De otros monstruos Al igual que un humano No puede absorber Un alma humana Si no Los humanos Nos mataríamos Siempre Pero que tal Algo que no sea Ni humano Ni un monstruo LOL Algo mitad y mitad Entrada número 10 Los experimentos En los recipientes Han sido un fracaso No parece muy diferente A los casos de control Lo que sea De todas formas Trabajar con ellos Es un engorro Las semillas Se te quedan pegadas Y no se van ¿Qué semillas? ¿Y por qué hay flores De estas por todas partes? Flores doradas Flores doradas Flores doradas Por todas lados Oh, que guay Oh, que guay Ay, que pasado Otra vez Un pesado, eh Gol Es un pollo Que no tiene nombre Pero es un pollo Talarear Talarear Rezar Meterse Meterse ¿Dónde? Te voy a limpiar Tampoco sucio Te lavas las manos No ocurrió nada Ah, no entiendo nada Cojones Pones pema Pones pema ahí Ah, no me hagas pupa, eh Hay que me escupe Esto es como el ahorcado, tío What the fuck Voy a Que es mastificar Haces algo misterioso Entiende que aún hay mucho que aprender en este mundo Ay, ay Ay, que se lo comen las mariposas, tío Ay, me comen a mí Vale, listo Ah, mastificar como que no Eh, rezo Te arrodilla y reza por tu seguridad Recuerda su moral Eh, no se pone ahí Es que no entiendo nada Ay Qué droga, mami, tío En el colacao Ay Eh Limpiarnos y rezar tampoco Voy a talarear Es una canción familiar Pero nadie te oye Joder Madre mía, ¿cómo estamos? Ay Vale, concentración luna Pero perfecto Pues me meto contigo Es que no sé Te metes con el rapper De rapper De rapper De rapper Para hacer acordar algo Por fin alguien lo pilla Ribi, Ribi Coraje Ay, las camisas Ay, vale, bien Parece apaciguado Entonces lo que tenía que hacer Era meterme con él Estos monstruos Estás en dos monstruos No me ha dejado una llave Ni nada Pues nada A ver, ¿qué hay aquí? Hay una nota En el frío Eso es todo lo que has podido leer Lo del frío Supongo que es la llave de la nevera La de Zula Encaja perfectamente En la ranura Y en principio Pues creo que ya He puesto todas las llaves Que hay No recuerdo Que hubiera más llaves Yo por allí Ay, Dios Que me va a salir algo Ay, he visto algo Es si eso De mi imaginación O yo he visto algo Que se iba para abajo Ay, tengo escalofríos Tío A ver, una tranquila Tranquila Esto es la ruta pacifista Debería ser todo Más amor y más cariño Pero ahora tengo Yo lo voy a dejar aquí Porque está Muy interesante Y porque Tengo la piel de gallina Ahora mismo, ¿vale? Creo que el siguiente vídeo Ya lo puedo acabar del tirón Creo, no lo sé Decidme a ver Si queda mucho Queda poco Yo tengo todas las llaves Así que yo puedo ir A la puerta Esa grande La principal Y nada Lunitas Se despide aquí Y dale un montón de likes Porque Porque Undert Solo mereces un juegazo De la hostia Y no se despide aquí No más siete vídeos gratis ¡Mua! ¡Sai, bye, bye!